NACIONALES AL ATAQUE NACIONALES AL ATAQUE MAMORES SEJA PEGESARAMOS DEJAE VOCE LA MASA GRACIADA POR MIL ARRIEROS QUE BLANTAJARÉ A CEJA EGINA OTRO INTERESADO ANO VILLAMINTE CON DEJÉ DEGO YARE IME MA OTRITLE PODERPE VIEN ASEGURADO A NEÑEÑO GATÚ SE DE ACO A PESAÑO MI AICO BANDE CATÚ Y OMARO ABAGAYUJÚ OSE EMBORA IJÚ I POKIASIBA AREMA AICOBA A BUERO CORRED APEJOIME JAPEJÉ IBA RANDEBE ANO VILLAMINTE CON DEJÉ AMASHU NEIKO LA AQUENO JAJAA ALEA IPO LA BOPCIÁ EL едYUÚ SE ESEgerÍBA IBA KATUGO PUTAMA NOMAS MEY SE wasted哈 Saczorá PERO MIENTRAS HEROESA PURE Así la esperanza a perder agua Zapue a leíte se ponga con el ojito Y que tú de llave iré y de acá Y que tú de llave iré con cariño y alegría Me dejaste vida mía Ay, coja guáñe, huésú Se le llamo y tú de llave iré Voy llorando sin cesar Imposible ya que al mar Ay, andú, vamos a hacer Se le coba huéterí Aquí en mi pensamiento Aquel triste momento Se le llamo y tú de llave iré Vete, Ica, Águete Partiste con tu querido Dejando al olvido Semboraiju, poraitre Vete, Ica, Águete Ni mi cico, naimo, ay, tu manera de proceder Ingrata bella mujer Dejó y te mapicondé Tapuetante a nacer Con este sufrimiento Calmaré quien sale el tiempo Calmaré quien sale el tiempo Y que a tu alma no iré Me mando a nacer ejer Con el correr el tiempo Que siempre en este suelo Añangüey a pagar Porque hoy me copé tu pan Eterno justiciero Ante él no hay dinero Lo que a tu estés Coña paga Agrupaciones y separables Música Y ahí te va el Cuellepel Culma de guarise y tente Por admirable me entende Y ayer despedí Y que a tu alma seguí Serape tranquilamente Para jamás en mi mente Neñe epahawemi Neñe epahawemi Dajupimo ay sepo señalando mi partida Porque unión Por que un miocco estaré Y baré ababeán Que a no más Ej Pero coce pura hei Hei tan debe Y pajama Coana ya ajama Hay que a tu manda lluvia A mi mandingo ser Música Agrupaciones y separables Agrupaciones y separables Agrupaciones y separables Música 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 en mi interés Wegear a ningún ser Ay, menedí de ver a ver A un pirejo bebe jape Sere ya pa' de ser Na'igusto bein bae de E'yuntena serendapé Ere con amandu ape Ay, menedí de ver A un pirejo bebe jape Me seten en di ver Ere con amandu ape Roja y juja en esta vida Ere yuntena mi querida Todo acércate Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y al fin que también la tengo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Me ha muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra 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 Yo soy como la tierra